Comenzamos la prensa previa, el partido de la jornada número 8, unicaja para los sextos contra el Monbus Obradero, el entrenador Moncho Fernández, a vuestra disposición. Buenos días, Moncho. ¿Qué tal está Jordan? ¿Cómo está Álvaro? ¿Algún problema más? ¿Cómo ha sido la semana? Buenos días. Bueno, pues Álvaro se perdió la primera sesión de entrenamiento, pero bueno, con alguna molestia, pero ha podido entrenar, entonces bueno, pues se da la partida y Jordan sigue la evolución de su lesión, pero todavía no va a poder estar. ¿Al final qué tiene Jordan? ¿Un golpe, una contusión, un edema o algo al final de alguna rotura? Pues me gustaría repetirte exactamente el diagnóstico, pero algo como... No sabría decirte, pero es una pequeña rotura en la miofarcitis, no sé cuánto, no sé. Se me escapa un poco, pero sí que sé que es algo que le inhabilitan todavía para estar con nosotros. Bueno, mantienes los problemas en el perímetro y a seguir un poco apañando, ¿no? Porque bueno, también se sigue la prospección del mercado para encontrar un puesto, bueno, un recambio para el puesto de base por la salida de él y lo de Jordan. Si el partido de la equipa se ha conseguido competir, ¿no? Sí. Y rendir, pero claro. Sí, pero es evidente que estamos bajo mínimos en esas posiciones, porque cualquier otro problema sería un problema gravísimo para el equipo, que no tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta, que yo creo que sí, que estamos compitiendo, que los jugadores que están disponibles están dándolo lo mejor de sí, lógicamente, pero como te decía, cualquier inconveniente nos debilita mucho, ¿no? Porque ahora mismo tenemos tres bajas en el perímetro, que ya llevamos arrastrando desde varias jornadas y lógicamente eso limita, bueno, pues la capacidad competitiva del equipo. Porque ya no son los que no están, que eso es evidente, sino también el desgaste, el acumular minutos de los que sí tienen que ir echando una mano ahí. Sí, así es, así es. Bueno, es algo que, como te digo, ya vamos arrastrando de varias semanas y, bueno, pues ojalá en el futuro seamos capaces de reforzar la pieza que nos falta y que Jordan y Rigo, más adelante, lógicamente, se puedan incorporar. Para visitar a Municaja, que tiene una victoria más que vosotros, están cuartos, pero es que las tres últimas han conseguido la manera consecutiva, no bien, hubo una inercia francamente buena, y también acorde a la plantilla que tiene Iván en sus manos, seguramente. Sí, yo creo que, como todos han necesitado tiempo, pero era evidente que, bueno, pues un equipo que mantiene la plantilla prácticamente idéntica y que mantiene al entrenador, después de una campaña tan exitosa como la que hizo Málaga, la cuestión de tiempo que recuperaran ese nivel. Y, como bien has dicho, en los tres últimos partidos, este Municaja se parece muchísimo al Municaja que, bueno, que también jugó el año pasado, ¿no? Yo creo que han recuperado totalmente las virtudes que les caracterizaron y ahora mismo son un equipo a alzar claramente. ¿Qué destaca? De ese nivel muy buen potencial, de un equipo, con el sello de Iván, pero si destacarías algo, ¿qué sería? Pues que tienen muchísimas individualidades de primer nivel, pero que juegan como un equipo, que es un equipo muy potente, que son muy buenos jugadores, pero creo que, además de eso, juegan como un colectivo. Eso se refleja en la anotación, en el reparto de los minutos, en las asistencias, en mantener esa línea constante todo el tiempo, porque salga quien salga, mantienen el nivel. Y también destacaría mucho la polivalencia de sus jugadores, que hace que puedan manejar muchísimas estructuras tácticas que, bueno, que dificultan, ¿no?, la labor del rival. Yo quería preguntarte en relación a las bajas que hay, pues que esta temporada hemos visto jugar el equipo con las bases en pista, hemos visto el equipo en formos pívocos en pista, incluso otras posibilidades que hay, como apostar con el Tingle, quizás en posiciones exteriores. ¿Son posibilidades que se valoran explotar más o utilizar para, ahora que estamos en esta situación con tantas bases experimentales? Sí. Siempre que construimos la plantilla, pues, lógicamente apostamos por la polivalencia de los jugadores, para hacer frente a estos inconvenientes y para que te dé riqueza táctica. Creo recordar que cuando jugamos con dos bases fue cuando no teníamos a los cuatro aleros. Porque el tiempo pase yo creo que nos olvidamos de las circunstancias, como es que hemos hecho la pretemporada sin ningún jugador del perímetro hasta la última semana, ningún jugador del perímetro que no fueran los bases, que no fueran Paul, Fernando o Eric, porque no tuvimos ni a Rigo, ni a Thomas, ni a Jordan hasta prácticamente el final, acompañado de eso de la lesión de Álvaro durante varias semanas que también nos hizo daño, lógicamente, y tuvimos que disputar todos los partidos de pretemporada con los jugadores de la cantera y los tres bases. Entonces, justo al empezar la temporada, pues, ya nos llegó la competición, ¿no? Y tuvimos un número elevadísimo de partidos en muy poco tiempo. Y cuando parecía que todo se podía normalizar, pues, ha ido un jugador, se ha adicionado otro en el primer partido de la BCL, como sabéis, y ahora la baja de Jordan. Eso ha hecho que yo creo que hemos tenido la plantilla en dos partidos oficiales, en lo que llevamos. Entonces, es muy complicado cuando tienes que ir poniendo remiendos y, sobre todo, cuando tienes que conseguir que los jugadores dominen su posición natural y luego adaptarse a la otra. Pero, lógicamente, en momentos puntuales, lo que has dicho, tanto Tres como Jordan, cuando se recupere, podrá ayudarnos en la dirección del equipo y como podría hacerlo Rocco o Marek jugando, como decías, en la posición de, con otro cinco, ¿no? Como puede ser Arten o Rubén. Lógicamente, todas esas ideas las manejamos, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo cuando tienes, bueno, pues, 10 seniors, ¿no? En la plantilla, pues, es difícil sacar a la gente de sus posiciones para ponerla en otras, ¿no? Porque a lo que lleva es que sacar a un jugador de su ámbito habitual, lo que te hace es perderlo en su donde rinde más, ¿no? Que ahora mismo es en lo que estamos. Después también quería preguntarte, en relación a, por entrevistar a Jordan, y quería preguntarte que al final, en el baloncesto, también ayudáis a los jugadores, más allá de lo que es puramente el baloncesto, o que tiene alguna relación. Y es un poco esa labor de, pues, ayudar a un jugador, en este caso a Jordan, a que practique su español, que es algo que quiera aprender. Y entonces, un poco, ¿cómo es esa labor de entrenador de ayudar a los jugadores con otras cosas que van más allá del baloncesto? Bueno, la madre de Jordan, como seguro bien sabes, habla perfectamente español, porque es puertorriqueña, y, bueno, pues, yo creo que en su casa habrá oído algo de español. No mucho, ¿no?, por lo que dice, pero al margen del idioma, porque hay muchos jugadores que luego con el tiempo lo acaban aprendiendo, ¿no? Y incluso algunos que no tienen ese origen latino, con lo cual es más complicado. Yo creo que la idea es que los jugadores adaten a una nueva cultura, a unas nuevas costumbres. Está claro que tenemos claro, valga la redundancia en la organización, que todo lo que es ayudar al jugador fuera del ámbito baloncestístico, adaptarse a la ciudad, a la vida en España, a las costumbres y demás, le va a ayudar en su carrera, ¿no?, y en sus prestaciones. Al final, lo importante es que la persona se sienta bien para que el profesional rinda mejor, ¿no? Pero, bueno, no solo ocurre con Jordan, sino que ocurre con todos, y no solo es tarea de los entrenadores, sino que yo creo que la organización, los propios compañeros, ¿no?, hacen por esa integración, que también depende mucho, muchas veces, de la propia personalidad. Pues hay gente que prefiere probar el pulpo y hay otros que solo comen hamburguesas, estén aquí o en China, Taipei.